Estamos en el aire en 3, 2, 1. Muy buenos días, esto es Radio GH en un miércoles 19 soleado. Tenemos muchísima información en política deportiva y económica, pero de eso no hablaremos porque nos apremian otros temas, otros debates. Así que arrancamos presentando a mis panelistas el día de hoy. A mi derecha tengo a Bautista, Bautista. Buenos días, saludos a la audiencia. A mí te digo, Bautista. Sí, te escuchamos. Buenos días a todos, muy contento de estar acá con vos, Darío, una persona muy importante para mí en todo lo que es este, en Armar, en esta edición. Ok, seguimos con él. De compartir con ustedes esta radio. Buenos días, gente, ¿cómo les va, Iconics? Acá estamos. Martín. Buen día, ¿cómo estás? Soy El Chino. Acá. Acá. Buen día, buen día a todos los que están escuchando. Acá con una persona muy random, con Daro. Y bueno, estamos muy felices de estar en una nueva radio. Arrancamos con medio random. Arrancamos random. Arrancamos random. Arrancamos random. Vamos a presentarte a vos, que es vos, el... ¿Cómo? Uy, uy. ¿Qué dice? Damián. Arturo. Damián. Arturo. ¿Qué pasa? Nicolás, por favor, ponete bien el micrófono. Un aplauso para Damián, nuestro conductor. ¿Cómo Damián? Arturo. 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 Bueno, chicos, después de estos graciosos, esta batería de chistes, arrancamos con el tema que nos lleva al primer debate que sería, si gano o gano hermano. Guau, qué buen... ¿Qué harías con el dinero? ¿Cómo te imaginás ese momento? ¿En qué crees que cambiaría tu vida? O sea, vamos a responder todo esto por turnos, a ver qué les parece. Si no fuera vos, ¿qué otro participante merecería ganar y por qué? ¿Qué premio fuiste ganando a lo largo de la competencia? ¿Qué vas a hacer con los premios que ganaste hasta el momento? ¿Ayudarías a algún familiar o amigo con el premio? ¿Cambiaste de idea desde que entraste con respecto al dinero? Bueno, todos esos temitas, esas preguntas... Las empezamos a responder, a ver qué... Definitivo, ¿a qué joraca hacemos con... ¿Querés ganar que yo? Bueno, ¿cómo te imaginas ese momento, Guau? No, si quieren les puedo hacer un paneo muy rápido de todas las preguntas y como que podemos hacer eso, así es como... Sí, porque hay mucho debate. Hay muchos temas. ¿Qué era con el dinero? Esto ya lo dije en el casting. Yo una parte me la guardaría y otra parte la haría para algo... benéfico, por así llamarlo. ¿Cómo te imaginas ese momento? Para mí esos momentos tan piola y tan buenos que a uno a veces le cuesta como decir... ponerse en ese lugar y decir esto me va a pasar a mí. Entonces la realidad es que... Sí que suena un poco negativo, pero...